¡Lucy, Lucy, Lucy! ¡Dime, dime, dime! Mira, escúchame bien. El vídeo que hemos subido hace un ratito ha llegado ya a los 1000 likes. O sea, increíble. Así que ya sabes lo que hemos dicho. Por 50 euros te atreves a hacer el reto que te dije de estirar las piernas y bajar. ¿Seguro? A ti ya se te está dando muy bien la gimnasia, ¿eh? Así que vamos a intentarlo por 50 euritos. Y si no sale no pasa nada, ¿vale? Venga. Bueno, esta vez preparada tienes que estirar también esa pierna, ¿vale? Y ya sabes. Son 50 euritos que te acarán. Venga. Estirar las dos piernas. Prepárate. No, eso lo tienes que tener más estirada. Acércate un poquito más para allá. Eso. Más recta. Esta rodilla tiene que estar aquí y esta rodilla tiene que estar aquí. Vale. Y ahora, baja para abajo y tienes que aguantar 7 segundos. Uno, dos, tres. Más abajo. Abaña, hecha la cabeza. Cuatro, cinco, seis, siete, venga, diez. Ocho, nueve y diez. Reto conseguido. Esto es tuyo, madre mía. Ahora sí que vas a tener una buena agujeta en las piernas, ¿eh? Oye, 2000 likes y por 100 euros ¿haces otro más difícil? No. ¿Seguro? Mucho más difícil. Vale. Pues 2000 likes y vamos a hacer otro más difícil todavía. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale.